¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rafael Soriano y desde hoy estamos haciendo un piso de madera para hojas me hacía mucho que quería que me saliera un trabajo después para mostrarles cómo hacer las reparaciones de un piso de madera y ya se llegó ese día ya nos llegó que este piso para repararlo como pueden ver aquí ya tenemos marcado donde vamos a reemplazar vamos a quitar todo de esta área para allá y todo lo que tenemos marcado aquí hasta aquí llega están unidas las maderas entonces de aquí para acá vamos a quitar todo lo que tenemos marcado de este lado lo vamos a dejar y este lo vamos a quitar es que aquí se quito el agua aquí del sink y pues se quito aquí del piso y ahora lo que vamos a hacer vamos a levantar esto lo que vamos a poner en la parte de la cintillita no es medio de un nuevo que va a ser el mismo color bueno lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer y es que vamos a hacer remover todas las moturas que es el color round se remueve después vamos a la sierra circular está la vamos a ajustar a lo grueso que tiene esta tabla de esta manera vamos a cortar vamos a cortar un cuarto un cuarto aquí un cuartito se corta aquí todo alrededor todo todo ya que si le cortamos aquí miren la línea pues vamos a dañar también lo tratamos y ya que saquemos eso bueno ya vamos a poder quitar este pedazo un pedazo pequeño que lo va a quedar aquí vamos a poder remover fácil voy a mirar el video para que vean como lo vamos a hacer una cosa muy importante que se me debió haber pasado a decirles es que hay que cubrir primero todo el área donde se va a trabajar con plástico pueden ver los papelados este lado está la sala nos hay que hacer una pared plástica para que el polvo nos puse para allá y si quiero pasar muy poquito este lado está el comedor este lado está el comedor en este lado tenemos los guardianes un equipo papelado para que no se mete el polvo dentro de los guardianes tienen ya sus cursos con la de las personas y es muy importante usen máscara y lentes y cuando hay trabajo en una casa y cuando hay trabajan en una casa de esa manera les dejen a las personas sus cosas, sus muebles y si llega a pasar el polvo pues se les siente un poquito el piso también como pueden ver el piso también el piso también le vamos a poner un cate para que el polvo no pase todo y cuando hay uniones algo muy importante usen máscara y lentes sé que es muy incómodo utilizar todos estos atuendos pero son muy necesarios ya que el polvo le hace mucho daño a los pulmones los ojos hay que cubrirse si no se le va a quedar en la basura si es que protéganse recuerden que es por su salud viene por mi vida ahora podemos usar esta multibusos como aquí para la esquina y le acabamos de cortar con esto vamos a cortar como aquí esta tabla ya que pues si metemos aquí la tierra esta dañarían las otras tablas por eso es que aquí vamos a utilizar esta la tierra la tierra y la tierra que la tierra Ahora ya que tienen marcado ahí, si quieren, pueden hacer unas rayas con toda la madera. Un pedazos para que puedan sacarla más fácil también. Ahora ya que tienen con la madera. Un pedazo, donde pueden meter este es un talacho. Este es para escarbar, pero este ayuda mucho para levantar pisos de madera. Para los pisos de cerámica no se los recomiendo, pero para levantar pisos de madera sí. Este es uno pequeño, ahorita vamos a traer otro más grande. Voy a ver, este está grande, está más pesado. Ayuda más. Con este sí no les recomiendo que le den en la orilla. En la orilla le dan con la barra. En esta barra hay el martillo. Ya que este está pesado y se les puede pasar y pueden dañar otra tabla. Porque esta tabla queda y esta tabla que tiene que caber. La barra hay el martillo. Ahorita, estoy dando calmado porque aquí hay muebles, ya todo está bien pintado, entonces siempre están dándole despacito, si no había muebles y todo esto se para pintado, esto es rápido y quedaron recio, sin miedo a dañar nada. Otra cosa, cuando utilicen el talacho, tienen que abrir los pies, de esta manera, ya que si se pasa, el talacho pasa por aquí, no le va a pegar a los pies, alguna vez me llegué a pegar, entonces, si está muy filoso, le puede pasar muy bien. Espacios. Espacios. Entonces, no le pueden dar con las barras, con el talacho, vamos a utilizar este. La seguridad es de sacar el hilo a las puntas, al talacho y las barras, pues las utilicen para quitar estas maneras, ya que si no tienen filo, pues es muy difícil. Entonces, aquí también, si nosotros alguien se va a preguntar como le vamos a hacer aquí, aquí le estamos cortando alrededor de la pata, por la multigustos, estamos cortando aquí. Eso ya cuando lo estemos instalando, vamos a quitar las patas, vamos a ir quitando ya una por una. Entonces, esto vamos a limpiar alrededor nada más, y cuando ya vengan los aquí cerros con la madera, vamos a quitar esta y vamos a limpiar el pedacito que quede ahí. Y después que pasemos esta parte, ponemos la pata para atrás, quitamos la otra y así vamos a ir haciendo el trabajo. Ya que estas se pueden quitar, se pueden poner para atrás. Bueno, empujamos, no terminamos. Bueno, ya no vamos a tener que abrir. Ahora, porque vamos a quitar esta parte aquí, tenemos que quitar esta parte. Todo esto aquí, hasta aquí, y lo vamos a recalcar. Vamos a este lado. También tenemos que poner ahí, algo, y ponerle un pequeño que va a haber aquí. El mismo que va a haber aquí, va a haber aquí, lo voy a poner aquí. El otro lado igual, el que me está ahí así me remolió el pedazo. Aquí vamos a reemplazar este 2x6. Como veis aquí ya se remolió el pene que tenéis aquí el gabinete. Y le vamos a poner unos nuevos. Este es el que vamos a utilizar ahí abajo de la isla y al lado de los gabinetes. Bueno, ya que se acabó de arrancar todo el piso, le vamos a raspar el glue con una raspadora. De esta manera vamos a limpiar para poder pegar el piso nuevo. En el negro. Como veis aquí. Yo con este voy tomando las partes donde a veces quedan rebabas de la madera. Como esta. Quieren muchas. Entonces con el martillo los vamos a ir, ¿no? El martillo los vamos a ir tumbando para que el que viene limpiando con la navaja, con la rastadora, sea, no esté tan duro, sea más rápido. Bueno amigos, ya que acaban de limpiar, viene lo más difícil, que es arrancar el pequeño bordetito que dejamos aquí, cuando cortamos con el serrucho, cuando se quedó un bordo aquí. Ahora lo tenemos que remover. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito difícil. Porque ya que cualquier madera que dañemos, ya la tenemos que cambiar y pues, algunas están largas, por ejemplo estas por allá, tendríamos que cambiar todo esto de allá. Y sigue lo mismo. Entonces, estaríamos en la misma situación otra vez, cuando remover el agua. Así es que aquí con manos de cirujano vamos a hacer las cosas con calma, despacio, para no dañar ya ninguna madera. Y este, por ese trabajo. Vamos con esta misma, multiusos, la vamos a meter aquí abajo. Para cortarle el club abajo. No muy adentro para que no se despegue la tabla. Despaciozcoz. ¡Eso es para corte! ¡Eso es para cortarle! ¡Eso es para cortarle el agua ! ¡Eso es para cortarle el agua ! ¡Ajá! Unáis de aquí en el agua. Unán de aquí. Unán de aquí en la zona. ¡Por qué en el agua ! ¡Páán! Unán de aquí en el agua. Si eres dueño de casa, preferible que le pagues a una persona que sabe el trabajo para que no dañes tu piso. Si quieres una persona que se dedique a hacer el trabajo de esto, de remodelación y que no ha hecho el trabajo de esto, recluyendo mucha precaución para que no dañes más. Como pueden ver esto está muy duro. Hay algunos que salen rápido, vamos a ver este. Ya salió. Y aquí es pues a como se deje. Como se vaya dejando. Es utilizar todo lo que tengas la mano. Lo puedes quitar. La mano es la parte del我也 hacía. ya que tenemos que limpiar bien todo aquí abajo para que la tabla nueva ente con facilidad si dejamos algún arreglado ahí pues vamos a estar bateando para bien lo tenemos que tener calma y sacarlo todo y y y y y y y y si no traes una aspiradora como ésta para aspirar el polvo del piso o se te descompuso lo que tienes que hacer es levantar el polvo con una esponja húmeda de esta manera el glú se va a adherir bien al piso en este caso me dice me descompuso la aspiradora precisamente aquí y pues tengo que levantarlo con una esponja bueno para comenzar vamos a embarrar el glú con una llana dentada que es especial para la madera vamos a aplicar el glú después vamos a poner la primera línea en la primera línea siempre se batalla porque a veces siempre queda un poquito el glú ahí abajo se batalla un poquito pero ya después de ahí es más rápido asegúrense de no dejar mucho glú porque si le dejan demasiado glú a la hora de que pisan un martillo de goma le vamos a pegar espero que sea y meta voy a pegar voy a pegar se ponen a me ¡Suscríbete! 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 Ya arreglamos el gabinete a los lados Yo les guste el video La verdad es que Es que me siguen por ahí que están aprendiendo de mis videos Hacemos lo que mejor que podemos Y para que puedan mirar por ahí como le hacemos los trabajos y a veces no grabamos todo porque no tenemos el tiempo pero creo que les grabamos lo más indispensable para que puedan ustedes aprender bueno amigos recuerden mi nombre es José Soriano les invito a que me vienen a compartir por ahí los videos para que más personas se verificen de los videos y más personas nos miren, se suscriban al canal cada día hacemos más vamos por los bueno yo también tengo los 10 mil vamos por los 20 mil este año suscriptores y va a ser pues con la ayuda de ustedes si me ayudan a compartirlos y bueno amigos Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau 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 chau